Horóscopo de Tauro para hoy, viernes, 29 de diciembre de 2023. Laboralmente, tiendes a involucrarte en batallas perdidas, Tauro, intenta evitarlo. Un amigo intentará promocionarte en el trabajo, escúchale con atención. Se esperan cambios en el amor, tanto si tienes pareja como si no. Te vas a divertir y conseguirás olvidarte de todos los problemas hoy. No hagas ahora esfuerzos para los que no tienes costumbre, cuídate un poco. No te compliques la vida ni le des tanta importancia a las cosas, tu salud lo agradecerá. En nuestro canal diariamente publicamos el horóscopo gratis. Suscríbete.